Después de mucho tiempo, Fungo nos sorprende lanzando nuevos productos de Ben 10 desde que sacaron los Wacky Wobblers allá por el 2012 La línea pop es la estrella de la compañía abarcando personajes de todo tipo de franquicias ya sea de películas, series, juegos, cómics, entre muchas otras cosas Y un día por fin le tocó el turno al Benjamín X Hoy veremos el Fungo Pop de Fuego Pantanoso el metanociano metaversal Fungo eligió a Fuego Pantanoso como el encargado de inaugurar la línea pop de Ben 10 Este pop fue exclusivo de la Comic Con de Nueva York de 2022 y más tarde sería distribuido como exclusivo de Walmart Por lo tanto, aunque sea un detalle menor, vale la pena mencionarlo Este pop tiene dos versiones La versión presencial del evento con el sticker de la Comic Con y la versión que se vende en tiendas con el sticker de Fall Convention y a veces con el sticker de exclusivo de Walmart Pero no tema porque lo único que cambia es el sticker de la caja mientras que las figuras son las mismas en ambas versiones La caja presenta el diseño clásico de los empaques de los pops pero un detalle que llamó mi atención es el de los fondos verdes con azul que recuerdan a la estética de la mercancía de Alien Force Siento que este detalle es un buen añadido y está bien logrado Como vemos este pop pertenece a la línea Animation siendo el número 1202 Al costado de la figura vemos la foto de Stock de la misma y por acá el sticker de la Fall Convention a detalle Por el costado tenemos nuevamente la ilustración de la figura Por detrás varios esperaban ver una oleada con varias figuras pero a ser el primer pop de Ben 10 este solo muestra el logo de Ben 10 Alien Force Más abajo están los logos de Cartoon Network y Warner además de propaganda de la aplicación oficial de Funko Por este otro costado vemos el perfil de la figura junto a su nombre bien grande pero veamos de una vez a la figura fuera de la caja ¡Gracias! ¡Gracias! Lo primero que puedo notar es el pintado de la figura que a diferencia de las de Bandai las cuales pondremos al lado en breve el pop presenta unos colores más tenues aunque mi cámara no lo aprecia muy bien si ustedes lo ven en persona podrán notarlo por ejemplo el rojo de la cabeza es un tono más rosado que el que está captando la cámara así como el verde es bastante desaturado como varios este pop está sostenido por un avance transparente para sostenerlo mientras realiza esa pose dinámica y también la figura tiene una bola de fuego en su mano hecha con otro material con el cual se ve bastante bien como la mayoría de los Funko Pop este fuego pantanoso solo tiene articulación en la cabeza la cual puede girar 360 grados aunque se lo impiden la posición de sus manos este pop de fuego pantanoso mide aproximadamente 11 centímetros comparándolo directamente con la figura principal del Alien Collection podemos ver lo que he mencionado de la diferencia de colores el rojo de la figura de Bandai es mucho más chillón que el del pop como les digo la cámara engaña un poco con el color rojo del pop en persona realmente se ve más rosado de lo que capta la cámara y bueno también podemos ver que el color verde del pop es mucho más desaturado que el de la figura de Bandai ¡Gracias! Gracias por ver el video. Ahora veamos a este pop junto a otras figuras de Fugan Bandanossi. Al lado está la DNA Alien Heroes que comparten los mismos tonos que la Alien Collection al ser ambas de la misma empresa, o sea Bandai. Mientras que la figura de Leo presenta otro tipo de tonos. Ahora pongamos a Fuego Bandanossi con otros tipos de pops. Empezando con un Groot de la línea Keichan, o llavero. Un pop mascota o acompañante como es este Chaos. Otro pop normal, sin base en este caso, de Spiderman. Y por último un EVA 01 de 6 pulgadas. Estos no son todos los tamaños de pops, pero no posee a los demás para añadir a la comparación. Así que disculpas. Ahora veamos a Fuego Bandanossi. Fuego Bandanossi con otros pops que también tienen base transparente. Otra cosa de Funko que podemos poner al lado del Funko Pop es el Funko Soda. Un Pop Deluxe. Un Pop Deluxe. Y un Pop Moment. ¿Sos de Argentina y estás buscando el Funko Pop de Fuego Bandanossi o el Soda de Ben Tennyson? ¿Pero no sabes dónde comprarlo? Bueno, esta guía puede ser de Toshua. Llevo comprando Funkos desde 2018. Y para ayudarte he recopilado varias páginas de confianza donde he comprado mis Funko Pops. En esta lista verás desde sitios específicos de Funko Pops, así como tiendas que venden merchandising de forma variada, entre ellos Funko Pops. Lo que te recomiendo es que las visites a menudo o les preguntes directamente si pueden conseguir el Pop de Fuego Pantanoso. Verás marcadas las páginas que realizan pre-orders, las páginas en donde puedes comprar un Funko y este te llegará dentro de, no sé, 15 o 20 días. Así como también verás marcadas las páginas que traen Funko Pops a pedido. En cuanto a las demás, te recomiendo que las visites frecuentemente para ver si tienen en stock el Funko Pop de Fuego Bandanoso o aquel que estés buscando. Espero que esta guía te sirva y suerte en tu búsqueda del Fuego Bandanoso o del Benjamín. Y bueno, eso sería todo lo que puedo mostrarles por parte de esta figura. La verdad que estoy muy contento de que Funko por fin realice Pops de Ben 10 y espero que Funko siga lanzando Pops de Ben 10. No solo exclusivos, sino también oleadas regulares entre cualquier otro de los productos que quiera lanzar. La verdad que los recibiremos con los brazos abiertos. Seguramente sabrán que junto con este Pop también salió el Funko Soda de Ben Tennyson, el cual si lo consigo también les traeré en una review. Y ya se anda rumoreando que el próximo Pop de Ben 10 que saldrá es uno de Goop. Y ante esta información tengo una teoría, y es que este Funko podría ser un exclusivo de la Emerald City Comic Con. Para los que no la conocen, la Emerald City Comic Con es otra convención de cómics, pero que se lleva a cabo en Seattle. ¿Y por qué digo esto? Porque los Pops exclusivos de esta convención siempre suelen estar relacionados a la temática del color verde, por lo que Goop podría encajar perfectamente con esta temática. Puede que me equivoque ya que es solamente una especulación mía, así que no me lo tomen en cuenta realmente. Y bueno, mientras esperamos a que salgan más productos de Ben 10, yo me despido, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!